Relegados y vetados del programa Broagro Productivo, así se encuentran decenas de campesinos de José María Morelos, quienes incluso han acudido a la central de la Zagarpa, y la única respuesta que obtienen es que no se encuentran en el padrón oficial. Tal es el caso de José Ángel Estrella Cham, un líder campesino que ayer viajó por enésima ocasión a la capital del estado y se topó con la desafortunada noticia de haber sido excluido en al menos en lo que resta del 2018. En los tiempos de que se deben entregar esos recursos es para mes de marzo, o abrir para siembra, para chapeo de cañada y todo, cuando esas cosas, pero ya no los entregan atrasadamente, pues claro que me hacen mucha falta esos recursos, pero desgraciadamente como no sé también leer, pues no vi el documento y cuándo bien y todo eso, pues ya cuando llegué a alcanzar el recurso, pues ya me dicen que está vencido, que no me lo pagan, ya acabo de acudir a la Zagarpa y me dijo el otro camarada que no hay manera de reponerlo, porque la ventanilla ya está cerrada y prácticamente ya este dinero ya está perdido. Indicó que siempre le hicieron dar vueltas por los funcionarios de la Zagarpa, trámites y viajes innecesarios luego de haber sido excluido. Entonces ayer que acudí a Chetumal, fui al banco y todo, pues el compañero me dijo que no lo puede pagar también, porque ya venció el tiempo, le digo, discúlpeme, le digo, es que lo malo no saber leer, entonces se pasó el tiempo, pues yo sin saber, yo pensando que no vence esta porquería de papel que me dieron a Zagarpa, y entonces pues si tiene su vencimiento, me digo que aquí en la esquina está. Se pronunció en contra de la Zagarpa, pues como campesino al carecer de un ingreso fijo, se vio obligado a prestar dinero y empeñar artículos del hogar, ahora de las tiene que ingeniar para ir devolviendo todos esos recursos. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.